ese niño estaba perdido en Brooklyn un guarda cristiano lo encontró el niño dijo yo me perdí el boro de Brooklyn, Nueva York es muy grande y empezaron a dar vuelta, vuelta, vuelta y no encontraba la casa del niño de momento encontraron una cruz enorme arriba de una iglesia, una cruz blanca y dijo el niño, el policía el niño que estaba perdido en Brooklyn llévame a la cruz porque desde la cruz yo encontraré mi camino a la casa, lléveme a la cruz dijo el guardia, policía porque te llevo a llevar a la cruz, porque la iglesia está al lado de mi casa, llévame hasta la cruz porque de la cruz yo encontraré mi camino hacia la casa usted que no tiene a Cristo hoy, venga a la cruz y de ahí usted encontrará su camino a casa venga a la cruz y encontrarás tu camino a casa porque me unió Jehová a predicar las buenas nuevas hay que predicar para que la gente venga a la cruz porque me unió esta es la diferencia de los ministerios al invés de pastores están inventando estupideces y bobería chico como dice los cubanos de nuevas doctrinas idiotas y perniciosas y satánicas del infierno deberían estar de rodillas buscando y ayunando y orando para buscar la unción y el poder de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!